Llegué a Chile el 12 de marzo del año pasado. Vinimos con nuestros tres hijos. Dos niñas de 10 años llegaron aquí. Cuando llegamos tenían 10 años. Y un bebé de 3 años de edad. A las tres semanas de haber llegado aquí a Antofagasta, logramos conseguir el cupo en el colegio. Y cuando ellos se enteran que las niñas venían de la línea del Sistema de Orquestas Sinfónicas de Venezuela, que una es violinista, la otra toca la flauta transversa, el colegio no lo pensó y decidió dar la oportunidad de entrevistar a las chicas. El director de la institución nos dice que las niñas estaban becadas con el 50%. Les han dado muchas oportunidades en presentación. Y ellas del grupo familiar, que éramos cinco, eran las primeras que habían logrado, como quien dice, insertar dentro del sistema de manera casi que natural. Pues yo no podía decaer. Yo tenía que seguir adelante. Empezamos como muchos empiezan, que es haciendo ventas. Nos dedicamos a despachar desayunos y postres a todo lo que fue el personal del centro comercial de aquí de Antofagasta. Ahí dan a conocer mi nombre a la administración del Mall Plaza a través de una prueba piloto que estaba realizando la Organización Internacional de Inmigrantes para la acreditación de los estándares de trabajo para los inmigrantes venezolanos. A raíz de esa oportunidad, de esa evaluación, hace contacto conmigo mi nuevo empleador. La confianza que me brindó más la trayectoria que traía en TOS, junto con la validación de esta certificación por la cual tuve la oportunidad de optar, pues me dio la gran oportunidad de trabajar en una nueva tienda con una flexibilidad en el horario de trabajo que me permite tener mucho más tiempo para compartir con mis hijos.